Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien. Si eres nuevo a mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisará cuando suba un nuevo video. También suscríbete a mi canal de FanDub, PopFanDub, y ve a seguirme en mis redes sociales. Por cierto, no te saltes los anuncios, así podré mejorar la calidad de mi contenido, tanto de audio como en edición. Bueno, si no es más, comencemos con el video y... ¡Plus Ultra! ¡Suscríbete al canal! Ayer, en realidad fue muy, muy excesivo para ti, ¿verdad? Solo pasaré a tu baño, creo que dejé un par de cosas ahí. Creo que dejé unas cosas de mi equipo de entrenamiento, así que... No sé por qué te digo esto, si en realidad estás dormida. No sé por qué te digo esto, no sé por qué te digo esto, no sé por qué te digo esto. A ver... No encuentro... ¿Qué diablos es esto? Esto es lo que pienso que es... Esta caja es... Prueba de embarazo... Ay, corazón, ¿qué has estado ocultándome? ¿Dónde estará el otro? Positiva Dos rayas significan positivas, ¿verdad? Necesito verla ahora Positivo Voy a ser papá Esto no lo esperaba Esto no lo esperaba, en serio no lo esperaba No Seguramente quiere darme la sorpresa Pero puedo que yo se la dé primero antes, ¿no? No es mala idea, Dr. Oki Así que solo cálmate Aún no le digas a Endeavor ni a Fuyo Minyanatsu Porque no es necesario aún Pero aún hay tiempo Así que... Bien Tomaré mi equipo y planeo hacer algo grande Me dejaré un mensaje Vendré a tu cuarto en la noche Más tarde Tengo algo que decirte importante Bien Esto no será increíble Hola corazón ¿Cómo estás? Vaya, el día de hoy te quedaste bastante dormida Incluyendo en clase En la primera hora decidí decirle a Aizawa Sensei que estabas enferma Que tenías algo Intento decir que Recovery Girl podría ir a curarte Pero insistí en que no Que ya te había dado medicamento Llegaste a la tercera hora Y pues... Por suerte Aizawa Sensei tuvo una misión Entonces había clase con Midnight Así que todo está bien ¿Por qué tanta comida? No, simplemente es algo... No, nada preparado realmente Quise ir por algunas cosas y... Esto fue lo que resultó Si vine en la mañana Es que había dejado unas cosas en tu baño Pero no importa, ¿verdad? Esto me alegra mucho Tengo esto y... Mira, traje... Pastelillo Lo siento No, usualmente no soy tan... No soy torpe, pero... Es que es algo que no... Puedo evitar Ah, sí, los pastelillos Traje uno... Azul y otro rosa Sí, son de fresa y... Y Sarsamura Ya te los doy Toma ¿Cómo que? ¿Qué significa que? Pues en el rosa Hay un pañal con un moño rosa Y en el azul Un beberón Con una colbata azul Linda decoración, ¿no? Es que... No te lo quería decir en todo el día Y por eso te dije que nos encontráramos por la noche Así que... Esto es lo que voy a decir Descubrí tu maldita prueba de embarazo Lo siento Lo siento, no quise decir Maldita Solo que estoy confundido Y necesito saber por qué La hiciste ayer y me querías decir O algo por el estilo O qué No... No me pensabas decir esto Oye, ¿a qué te refieres? ¿Cómo que no sabes si quieres tenerlo? Oye Esta no solamente es tu decisión Pensé que lo tendríamos Y... Y seríamos una familia o algo Sí, sé que tenemos apenas 17 años Y estamos estudiando para ser para héroes Y hicimos algo realmente equivocado Pero... Eso no significa que no podamos tener las responsabilidades que debemos al afrontar esta situación Y hicimos algo, metimos la pata y... Hay que saber qué es lo que hay que hacer Yo sí... Yo sí quiero tener ese niño, pero... O niña, lo que sea, pero... No sé qué diría tu mamá Y tampoco sé lo que diría Endeavor Pero... Lo único que sí sé es que... No deberías de preocuparte por nada Sí, sé que... Quieres seguir... Siendo... Estudiante... Para héroe y graduarte Y ser una heroína profesional Pero... También tienes que pensar en... En las opciones que hay Podrías continuar y... Lo sé No sé qué hacer tampoco, así que... Es que... No lo encontré con la intención de todas formas No estaba buscando algo por el estilo Simplemente... Lo vi... Mientras buscaba mis cosas de entrenamiento Y... No pensé... Que no debía de... Morgar en eso Sé que estuve mal en ese sentido Discúlpame, pero... También... Debes de tomarme en cuenta en esta decisión Sé que tú llevas a esa criaturita Pero... De todas formas... También... Hago parte de esto Porque... En primer lugar... Si no es por mí... No... Estaríamos también en esta situación No... No sé cuánto llevas... La verdad... Pero si... No es hace mucho... No lo sé... Solamente pensemos en la opción Y... Y después podemos... No lo sé, tal vez... Intentarlo... O... No sé... Lo sé... Sí que tampoco... Actuó de la mejor manera... No te preocupes... Por ahora... Pensemos en... Que le vamos a decir a nuestros padres Y después... Sabremos qué hacer... Intentaremos... Buscar una solución y... Lo que ambos... Decidamos... Tenemos que estar de acuerdo... Ok... No te preocupes... No estás sola en esto... Estamos juntos... ¿Lo entiendes? No te preocupes... 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 Gracias.